Oración a San José de Cupertino Amable protector mío, San Cupertino El estudio frecuente me resulta difícil y duro y aburrido en ocasiones Tú puedes hacerme fácil y agradable a mi entendimiento Espera solamente mi llamada Yo te prometo un mayor esfuerzo en mis estudios Y una vida más digna de tu santidad Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Oh Dios, que pusiste a traerlo todo a tu unigénito Hijo Elevando sobre la tierra en la cruz Concédenos que por los méritos y ejemplos de tu seráfico confesor San José Sobreponiéndonos a todas las terrenas concupiscencias Merezcamos llegar a Él, que contigo vive y reina, por los siglos de los siglos Amén San Expedito bendito, ruega por nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén